Antes de recibir a David Broncano, luego a Coronas, nos gustaría que escuchárais y que disfrutárais de los Vintage Travel, un grupo que no vais a poder olvidar. Un dato, era la banda favorita de Prince y Martin Scorsese les adoran teloneado a los Stones, a CDC y los podéis ver este fin de semana en el Black Is Back Weekend de Madrid. Van a estar también por España, es la cuarta vez que vienen a España, les encanta tocar aquí y a nosotros que vengan. Si no los conocéis, no los vais a olvidar. Una descarga de Soul en directo. Vintage Travel. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! Say, without a doubt about my way, nowhere around it, be brave, eye to eye, I dare you to knock me, I dare you to knock me, I dare you to knock me, say, I dare you to knock me, 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 knock me, knock me, ¡Hands up! ¡Hands up! ¡Cos I said, without a doubt about my head No way around me, please, please I dare you to knock me I can't hear you I dare you to knock me I can't hear you I dare you, I dare you I dare you, I dare you I dare you, I dare you Make some noise out there I dare you I dare you I dare you CC por Antarctica Films Argentina